Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy sí o sí vamos a conseguir el cuchillo Kukri, un cuchillo que no me ha salido. Desde el día de salida he estado abriendo 50 cajas cada semana, llevaré más de 500, más de 600 y no lo hemos conseguido. Es cierto que el juego me ha dado, pues por ejemplo, esta web, esta Traffactory New, que está de puta madre, me ha dado en la K Inheritance, que me parece una de las sacas más bonitas del videojuego, pero yo chicos y chicas solo quiero el dorado, por lo tanto, hoy lo vamos a conseguir. He comprado 100 cajas, tengo también dinero de reserva, a ver cuántas abro y a ver quién adivina en los comentarios en qué caja lo conseguimos. Y a partir de aquí, pues abren cajas, fácil, hasta que me salga. Venga, va, 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 va. A ver, hasta que me salga el Kukri, intentaremos, por supuesto, a ver si me sale una roja, una rosa, a ver si me toca algo que me deje a la pena, chicos y chicas, porque lo dicho, ya haré 600, 700, a saber las que llevo, es que no las quiero ni contar, no me quiero poner nervoso. Pero vendí el bayoneta y dije, hoy se consigue. Que por cierto, chicos, me he gastado 186 euros más las llaves. O sea que las llaves, si no me equivoco, están a 220 cada una, creo que abriendo 100 cajas, te gastas 400 euros. ¿Cómo no me salgan las primeras 100? Venga, va, 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 va. Bueno, primeras rosas, chicos y chicas, antes de la número 20, Minimalware en la Job Breaker. Venga, va. Vale. Primeras 20 abiertas. Una rosa de momento. ¡Aaah! 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 Venga, dale, 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 dale. Por cierto, hay una cosa que no he comentado. Se puede dar que nos toque un Kukri de mierda. Se puede dar porque pon ahora mismo edición los cuchillos Kukri en pantalla. Yo mientras sigo abriendo. Hay varios que están guay, sobre todo el Fade. El Slauter está guay. Un Case Harder, es claro, imagínate si te toca Blue Gem, eso sería la puta locura. El problema es que... ¡Uh! Bueno, espérate, espérate, chavales. Tenemos rosita, tenemos una M41S Black Lotus, que no me salía. 0.30, no está mal, fiel, te estés. Entonces, volvemos a los cuchillos edición. Bueno, lo que iba diciendo. Es que está el Slauter, está el Blue Gem, está el Fade, está el Crimson Web. Pero es que, como me toque alguno de los otros, lo dicho, es que no me ha tocado ningún cuchillo. Estamos partiendo de esa base, ¿vale? Por eso estoy tan exquisito. Porque hace muchísimo tiempo... De hecho, en este año no he sacado un cuchillo. Estamos en abril ya. Y en diciembre no saqué. Creo que mi último cuchillo puede ser octubre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy loco! ¡Soy loco! ¡Me lo me ha tocado! ¡Me lo ha tocado una puta mierda! ¡Me lo me ha tocado! ¡Le he dado el escape sin querer! ¡Ah! ¡Le he dado el escape sin querer! ¡Conseguimos! A ver... Voy a ver el estado. Factory por fin. Este es mi puta santa calavera. El primer cuchillo de 2024, chicos y chicas, es este Kukri Night Boreal Forest. ¡Mamma mía! Lo que nos ha costado conseguirlo. Voy a por el segundo. 100 cajas. Las voy a abrir todas. ¿Por qué justo cuando hablo, tío? Es que no quiero que me toque una caca. Me toca una gran caca. Vamos a ver cuánto vale. Yo digo que 200. 300 euros. Claro, si paro aquí, he ganado dinero. Pero no voy a parar aquí. Claro, o sea... Porque la partida nos ha costado 400 euros. ¿Qué haríais vosotros? ¡Bien! ¡Otra rosa, Jawsbreaker! Hostia, le estoy dando el escape que da gusto, cabrón. Perdonad, perdonad, perdonad. Bueno, tercera rosa. Un cuchillo en 40 cajas. Bueno, llevo 38. Ni tan mal. O sea, progresamos adecuadamente. Faltaría lo mejor para rematar una rojita, ¿no? Estaría guay. Vamos a la siguiente tanda, chicos y chicas. Vamos a abrir de la 41 a la 60, por supuesto, buscando... Pues me gustaría una roja, tío. La verdad, me gustaría un AK. Bueno, la Zeus, no sé si la acabé vendiendo, si la sigo teniendo. Creo que la tengo. Pero una Zeus tampoco me molestaría. AK, AWP... El AWP lo vendería, las cosas como son. Porque le tengo Factory New, que por cierto, el otro día estuve bastante, bastante tentado en venderla. Hay una cosa que no os he dicho, y es que acabé intercambiando, chicos y chicas. Aquí algunos dirán, eres tonto. Y otros dirán, bien hecho. He intercambiado, chicos y chicas, mi AK Fire Serpent Factory New. ¿Por qué motivo? Primero de todo, no es un AK que diga yo que vaya a usar siempre. No tengo la Black Power, que para mí es la de mi AK favorita. Por supuesto, cuando consigan la White Lotus, que por cierto, si visteis el vídeo de ayer, estoy por hacer una locura, estoy por hacer el Acry Factory New. ¿Qué más cositas? Bueno, es que pienso que hay AK más bonitas. Y la he intercambiado por cartas de coleccionismo de Pokémon, de hecho. Algún día se las enseñaré, pero ha sido un intercambio de 5.000 euros en cartas. Y lo dicho, por diversificar, ¿no? Tengo algo ahí en cartas, tengo también, por supuesto, algo en skins. Y dentro de mi top, ¿no? Están otras skins que no son la Fire Serpent. A lo mejor algún día me da por recuperarla. A lo mejor no, pero quería comentároslo por si veis que no está la Fire Serpent, que nada, que lo supierais. Fijaros en esto, chicos. Me han dado el cuchillo, una rosa suelta y a partir de ahí, eso está más azul. Me cago en la puta, tío. Pero en cuanto ha saltado el cuchillo no me da nada más. Joder. Me he comprometido con las 100, pero... Dúdalo un poco, ¿eh? Dúdalo un poco, no os voy a engañar. Venga, va. Número 61. Si no me equivoco. Una moradita. No está mal. ¡Otra rosita, chicos y chicas! De nuevo le he dado al escape. Hoy tengo los dedos más rápidos de la historia. Fiel teste de nuevo, tío. Toda la rosa me ha salido fiel teste, loco. ¡Fuck! Aparejo el chado, cabrón. Últimas 20, chicos y chicas. Nos ha tocado, si no me equivoco, una Black Lotus y ya está la roja. A este momento están bastante, bastante escondidas. Objetivo, lo dicho, una K-Factory ni esta track sería mi mundo ideal. Si no, un cuchillo, por favor, que merezca la pena. Serían 100 cajas en total. 400 euros gastados. Lo bueno. Recuperaremos la inversión. De hecho, luego al final os voy a poner, quitando el cuchillo, evidentemente, cuánto dinero hemos vendido. ¿Vale? Última caja. Última caja número 10, chicos y chicas. Y evidentemente, como estáis viendo, lo único que hemos conseguido que merece la pena. Pero estoy muy contento. La verdad es que para estar fiel teste, se ve muy bien. Es este Kukri Foreas de DPA. Es, sin lugar a dudas, posiblemente el más barato. Vamos a ver cuánto cuesta la caja Bravo antes de abrirla, ¿vale? Porque quiero que sepáis exactamente cuánto me he gastado en esta apertura. Son 50 euros de caja, chicos y chicas. 50 euros, lo que equivaldría más o menos a abrir unas 15 cajas de las que acabamos de hacer antes solo en una. Objetivo, evidentemente, la Fire Serpent, por recuperarla. Eh, AWP Grafito sería ideal. Pero yo creo que a partir de las moradas de esta de aquí, sobre todo la Brightwater, la Graven, ya recuperamos dinero. Si es rosa, que sea la P2000, porque esta está muy barata. AWP Grafito, P2000 estaría increíble. Así que, chicos y chicas, como premio, caja número 100, Operación Bravo. La tenía reservada para este momento. Y vaya puta mierda y más pasan de la AWP Grafito, cabrón. Ahora mismo os voy a decir cuánto he sacado quitando el cuchillo. Chicos y chicas, eh, quitando el cuchillo, por supuesto, he sacado la friolera de 138,52 euros. Por lo tanto, sumando el cuchillo, más o menos se acerca al precio de la apertura, porque han sido, recuerdo, 400 en total, más la caja Bravo, que eran 50, 450. Así que nada, nos vamos, Ive, pero objetivo cumplido. Hemos conseguido por fin nuestro primer cuchillo Kukri. A partir de ahora, ¿qué queréis que haga? Voy a por más o abro otras cajas. Hacedmelo saber en los comentarios. Por fin, chicos y chicas, me despido con un cuchillo en este año. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!